Padre, dime qué quieres para mi vida. Dios me respondió, que ames a los que te odian, a los que te aborrecen y a tus enemigos. Que lo material no sea lo más valioso, sino que seas agradecido por la vida. Que recuerdes que una persona rica no es la que tiene más, sino la que menos necesita. Que sepas que hay personas que te aman profundamente, aunque no sepan cómo expresarlo. Que te des cuenta que dos personas pueden mirar lo mismo y sin embargo ver cosas diferentes. Que aprendas a perdonar, perdónate en primer lugar a ti mismo y luego a los que te han hecho mal. Y que no dudes que yo siempre estaré a tu lado, cada vez que me necesites.